Bokz Bokz ¡Ey! 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 ¿Qué pasa acá? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Martín, ¿qué pasa? Si está llenando de campeones esto, tenéme esto, por favor. ¡Viva! 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 Ya está. Te repito una cosa. Vos tenés adoquines en las manos. Qué bueno el surdo, que sana, eh. Sí, pero me duele cuando pegue. ¿Qué hay cuando pegue? Vos tomatelas. Pongo con la molita. Sí. ¡Dale, vamos! ¿Está bien? Sí, anda. ¡Uno! ¡Dos! ¡Molita! ¡Molita! Ya está todo arreglado. Ahora anda y boxearla. Molita, lo hace para mí porque estoy terminando. ¡Molita! ¡Dale! ¡Molita! 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 Fujera abajo. ¡Molita abajo! Eso, repite. ¡Molita derecha! ¡Molita! Vamos. ¡Molita! ¡Aquí va a dar la cámara, a la cámara! ¡Gracias!